Si triste estoy, oh mi señor, proclamo a ti en oración Pues solo tú contestarás mi petición Si el mal me acecha yo confío que a mi lado tú estarás Y en mi camino tú guiándome estarás Yo quiero ser, ser fiel a ti Y en tu poder ser siempre feliz Quiero ser lleno de tu amor y darte gloria mi señor Para que vivas por siempre en mi corazón Morir no temo porque sé que Cristo vive en mi lugar Y mi esperanza es vivir vida eterna Mi carga es fácil de elevar No me preocupa nada más Cristo ha llenado mi alma de felicidad Yo quiero ser, ser fiel a ti Y en tu poder ser siempre feliz Quiero ser lleno de tu amor y darte gloria mi señor Para que vivas por siempre en mi corazón Morir no temo porque sé que Cristo vive en mi lugar Y mi esperanza es vivir vida eterna Y mi esperanza es vivir vida eterna Mi carga es fácil de elevar No me preocupa nada más Cristo ha llenado mi alma de felicidad Yo quiero ser, ser fiel a ti Y en tu poder ser siempre feliz Quiero ser lleno de tu amor y darte gloria mi señor Para que vivas por siempre en mi corazón Para que vivas por siempre en mi corazón Para que vivas por siempre en mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.